...de los roballos, pues van a pasar con esta pomada, se llama pomada marihuanol. Y aquí los que se esconde, después no se va a desinflamar el vientre, se va a explicar el dolor, aquí los hay que hacer el problema, aquí los hay que hacer el problema, aquí los hay que hacer el problema con esta pomada. Conte la del diario señor, conte la del diario, utiliza la señora...